Como los pajaritos que le cantan al creador Me uno a su dulce canto y le canto con amor Cual ave que venga al cielo y el querido gordión Mi voz se oye en el aire como canta un ruiseñor Y este es mi gusto y por eso le alabo Y por eso le canto porque me ha salvado Canto como un pajarito Canto como un ruiseñor Canto con todos los niños que le alaban al Señor Con este trinero alegre Me identifico yo Para cantarle a mi Cristo que es mi Rey y mi Señor Música Con este trinero alegre que le cantan al Señor Hay gratitud en ellos por todo lo que les dio Vuela, vuela pajarito y cantarle a mi Señor Mientras que yo en la iglesia con mis hermanos canto yo Este es mi gusto y por eso le alabo Y por eso le canto porque me ha salvado Canto como un ruiseñor Canto como un ruiseñor Me identifico yo Me identifico yo Para cantarle a mi Cristo que es mi Rey Y mi Señor Y mi Señor Música 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 Gracias por ver el video.